Yo llegué a las 4 de la mañana y te puedo decir que ya había una cola de autos solos de alrededor de 80, 90 metros. Por suerte, esta mañana creo que vamos bastante, bastante rápido en comparación a días anteriores, donde la gente ha esperado muchísimo. De todas maneras, hoy es un día que acá el que menos va a estar son 10 horas. Hay que armarse de paciencia, ¿no? No hay duda. Y el temor a llegar aquí por la mañana temprano y encontrarse con un escenario dramático de colas hace que la gente trasnoche, ¿no? El problema que pasó muchas veces es la falta de sistema. Vos llegás a las 2 de la tarde y te dicen, no, a este no hay sistema. Claro, ese es el problema que también nos comentaban algunos de los automovilistas. En tu caso, ¿a qué hora llegaste? 5 de la mañana. 5 de la mañana, ¿también madrugaste? Sí, madrugué y bueno, la cola impresionante, pero bueno, se está haciendo bastante rápido por hoy. ¿Estás yendo de vacaciones? Sí, me voy de vacaciones. ¿Y hay algo de autocrítica? De decir, bueno, tendría que haber hecho el trámite antes. Y mirá, el vencimiento mío era en esta fecha, así que inclusive estoy haciendo por adelantado. Pero como tengo que irme de vacaciones, así que, bueno, vine para acá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!